Hola, bienvenidos a Ideas para Preescolar, mi nombre es Erika, si no te has suscrito te invito a que lo hagas van a venir videos que yo creo que te van a servir mucho, tanto a los maestros como a los papás y a todas las personas que están involucrados aquí en el aprendizaje y en el desarrollo de los niños yo creo que te van a servir mucho y bueno pues el día de hoy te traigo un experimento que de verdad que necesitas cosas súper básicas y a los niños les va a encantar, espero que te sirva este experimento y si quieres ver cómo se hace pues quédate a ver el video y bueno para esta máquina de aros de humo vas a necesitar una botella, tiene que ser pequeña, esta es de 400 mililitros vas a ocupar tijeras, cúter, un globo, un encendedor y unas varitas de incienso de preferencia que sean dos esto obviamente no importa el olor, nada más vamos a ocupar lo que es el humo y bueno pues este experimento como pueden ver utiliza tanto cúter como encendedor entonces lo tienes que hacer con ellos y lo vas a hacer en casa pues obviamente no hay tanto problema porque tú los vas a estar checando y si lo vas a hacer en la escuela te recomiendo que lo hagas en grupo pequeño para que tú les ayudes a cortar y bueno ahorita vas a ver cómo se hace lo primero que vas a hacer es que vas a cortar la parte de abajo de la botella más o menos lo vas a cortar a la mitad como te digo esto obviamente lo tienes que hacer tú lo puedes hacer con ligeras o con un grupo y bueno ya que lo tienes así ahora lo que vas a hacer es que vas a cortar el globo a la mitad y la parte que te quedó vas a tenerla que meter en la botella y bueno te tiene que quedar algo así y ahora le vas a quitar la tapa de la botella y listo ya te quedó tu máquina de aros de humo ahora lo que vas a hacer es que vas a prender tus varitas de incienso y bueno como ya saben estas varitas hacen muchísimo humo y es lo que vamos a estar utilizando y bueno ya que empezó a salir el humito de las varitas lo que vas a hacer es llenar la botella con este humo no pegues tanto las varitas al globo porque si no lo pueden romper lo pueden quemar bueno ya que el humo está dentro de la botella lo que van a hacer los niños es que van a presionar presionar y 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 bueno aquí como pueden ver todavía no está saliendo la verdad es que si dura mucho el humo dentro de la botella y bueno pues aparte de que los niños se van a divertir a lo mejor puedes decirles no se van a sacar si están viendo los números van a sacar 10 aritos de humo entonces exacto 1 2 3 y así le pueden ir variando con la cantidad de aritos una vez que el niño pues ya no tenga el humito pues tú con la ayuda es otra vez con las varitas de incienso se lo vuelves a cargar y listo o pueden jugar a lo mejor se ponen en fila y van a ver que arito llega más lejos en fin pueden hacer muchas actividades y como les digo les va a divertir muchísimo y bueno pues quería comentarles algo recuerdan que el último vídeo fue de un regalo digital algunas maestras me dejaron los comentarios en la publicación y se los pedí que por favor no lo hicieran ahí este porque de verdad que son muchos grupos y no voy a poder compartirlos a todos entonces les dije que me lo dejaran en el vídeo algunas se los mande los comentarios recientes todavía no se los envió pero los que me estuvieron mandando pues la semana pasada ya se los envié pero por si quieren el material y este y luego unos me dicen que no pueden comentar que no saben cómo etcétera ya lo subí al grupo les voy a dejar el link del grupo se llama kinderland ahí que está el material para que lo descarguen lo mismo hubo maestros que me dijeron que no sabían cómo descargarlo entonces les voy a hacer un vídeo en donde les voy a enseñar no nada más en un grupo sino en todos los grupos hay planeaciones hay muchísimas cosas que las maestras suben entonces para que ustedes las puedan utilizar les voy a hacer un vídeo enseñándoles cómo se hace ese es el próximo vídeo y bueno pues espero que les haya gustado este experimento y nuevamente les invito a que se suscriban a que comenten a que le den un like al vídeo si es que les gustó muchísimas gracias nos vemos en un próximo vídeo y 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